muy bien y así esta tarde muy divertida vamos a compartir aquí tenemos el otro equipo que no habíamos descubierto Zahirita que tal? muy bien aquí intentando hacer un falso estamos ahorita ah ustedes van a hacer un falso? si no me voy intentando, nos queda poco lo vamos a hacer, lo vamos a hacer ajá va a quedar toda una chulada esto, chulada? muy bien aquí tenemos los muchachos ustedes van los encargados de hacer un falso? es falso por qué René? es falso por qué? porque parece cerco pero no es cerco y no es falso, se abre, no es cerco no es que es falso ajá, talanquera es usted? otras cosas falsas pero esto no es falso, es falso como cualquier cosa no es falso, 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 la leche le están dando, agua de calzón creo que le está dando qué seria? no es falso, podría ser falso wow psgIn2 esta es falso, es falso que le quedo hace falso, es falso a falso s 44 el Filipino es falso conceja y la leche le preguntan es falso y los F halos Y más que estaba chupo el calzón, bien oloroso. Uy, qué bonito entonces. Era carenciador este, René. A ver si no se le hicieron a usted, camarada. No, a mí no. Yo no tomo agua hasta que me regalen. Ah, esa es una buena opción, que no reciba agua. A usted ya le gustó la agua de calzón. Tome usted para que vaya con la marisol. Va, va a andar pura gallina a comprar, después solo siguiéndola a ella. Solo siguiéndola. No, porque está la catering tomó también. Va, la catering va a andar pura, detrás de vos. Va, ya le están pidiendo. Me voy. Agua. Dándonos probar, vos. Agua, ¿qué es el que se quiere con la marisol? Es que es bien bueno, es de semilla de ayote. Porque yo hago en la casa todos los días para tomar. Yo nunca probaba. ¿Vos, Marisol? ¿Ah? No. ¿Por dónde estás chola vos? Un trabote de pegoche. Ah, qué rico. Bueno. De ayote, ayote partido. Tenía de ayote. De ayote, parece. Se tiró al comal. Se tiró al comal. Se tiró al comal. Se ha hecho a camina. Ustedes van a empezar a reír porque el ayote les causa de pesta de risa. Ajá, le caja a fe. Y como a nosotros todos. Aquí no nos gusta reírnos. No, ya, ya, esto ya va a empezar la rizadera. Miren el carretón. La gozadera va a empezar ya. Ya, señor, un saludo. ¿Qué pasa este? ¿Pasa? Sí. No pasa, pero no llega. Llega y le pasa. Ajá. ¿Usted es grande? ¿Lo puede cortar de arriba? Ajá. ¿Se lo quebró? Se lo acabó. Ya, cuatro, seis. Ya alcanzan. Ya alcanzan ya. Ya alcanzan ya. Ya alcanzan, Juan. Sí, tenemos que tener. Sí. Un falcito, pero mero, blandito. Sí, empezamos. Lo único que casi ni se va a poder abrir. ¿Ustedes o los dos postes van a poner nomás? Solo dos grandes. Ah, ¿y luego de ahí van a hacer el falso? Sí. ¿Y qué? Vamos a poner el poste. Un chuzo. Sí. Un guichute. Por ahí está uno. Pero no tiene palo. Ah, pero está fácil. O la cabeza está. Va, Juan. Juan, quiero un palo para esta cosa. Este. Este. Para empezar a escarbar ya. Pues sí, allí platicando con don Ramón. Estábamos platicando un poquito acerca de lo que viene en el canal. Y estamos diciendo allí, platicando un poquito de los que van a hacer nuevos retos, nuevos desafíos. Sí, claro. Y nuevas series. Por si alguien quiere salir huyendo. Ajá. Pues sí. Esa es la misión de los órganos, tenerlo bien templado el cerco. Para que nadie lo pueda abrir. No, y este, y allí vamos a, le decía don Ramón que, este, en estas nuevas series vamos a tener, este, calificados allí para que van a quedar allí estables ya en el canal. Ajá. Caddy, ¿quién va a pelear su puesto allí? Interesante. O sea que tienen que entregar el 100%. Ajá. 100% más uno. Ajá, 100 más uno. 100 más uno. Para que todo salga allí, perfecto. Excelente. Ajá. Así es de que todo esto pues, trae nuevas, nuevas series. Después de esta temporada vamos a, va a empezar con series más animadas. Por supuesto más dinámicas. Las dinámicas. Ajá. Este va a ser el principal. Este ahí, al de Abrea. Ajá. Pero igual tenemos que buscar lo que vamos a poner. Ah, pues está bueno eso, Ramón. Ah, eso va a estar interesante. Va a estar interesante. Eh, me gusta lo mismo. Es que me está mudando la palma. Ahí tenemos a los chamacos. Ah, pues tiene que punche eso. Ajá. Ha botado, díselo, ahorita las uñas le han caído. El cuero está botando ahorita en el pueblo que ha robado. Ay, este no se le hace hoyo, Marisol. Es que no vamos a hacer hoyo en la tierra. No vamos a hacer hoyo. No lo se hace. No, todavía anda lesionada, vos. Ah, sí, todavía anda lesionada. Y peligroso, Marisol. Más le pueden ir acumulando. Sí, esas parvantas le van a caer después. Y también andogripe, también. Ah, la gripe. Y no es a la popa, ¿sí? ¿Cómo creen que vamos a hacer hoyo aquí? No. Ajá, es que no por eso se llama falso, pues. Obviamente. Talanquera. Por eso se llama falso, porque como es falso parece, pero no es. Parece cerco, pero no sé. Va a quedar alto, a mí no, para que lo abra. Sí, hay que cortarle otro poquito. Sí. Vamos a cortar, aquí tiene que quedar. Por ahí va a quedar. Sí, por aquí así. Va, para que vean que yo tengo una medida exacta. Sí. ¿Otro? ¿Aquí? Una cuarta. ¿Aquí? Pues acá es que no, mire. No. ¿Ves? Un poquitito. Aquí. Así no pueden dejarlo. ¡Ah! Así que queda. Va a quedar muy alto. No, muy alto queda. Ajá. Hay que cortarle por una. Una cuarta la vamos a agular, pero de lo más grueso, de abajo. Ajá. Para que no pesen mucho. Porque si no esto va a costar mucho, ahorita nos traigo cinco. Vamos a estar luchando. Ajá. Mejor, porque así no se nos van a salir siguiendo. ¿Aquí no la van a ocupar? Pues sí, así no van a salir, no se los van a salir tan fácil. No, es que esto va a tener más éxito, ahí en delante va a estar más interesante, como decíamos allí. Vamos a ver más entrega en lo que hace cada miembro del canal. Sí, más entusiasmo también porque es una parte bien para que eso tenga éxito. Más entusiasmo en cada persona. ¿Cuál vamos a poner ahí, René? Rene, la cuarta, la teraposa y yo. Aquí, este es otro chuzo. Hay que buscarle un cabo. No hay llevo. ¿Sabes por qué me voy a buscar? ¿Sabes por eso? Creo que por eso fue, caray. ¿Cuál vamos a poner ahí, René? ¿Dónde? Allí. Este es el primero, dijo, el esencial. Que va a ir por aquí, ¿sí? Por ahí va a quedar ahí. Pero está muy caro. Pero vaya, allí tiene que ir uno grueso. Por ahí, ¿sí? ¿Aquí, ve? ¿Dónde puede? Sí, en la talanquera, sí, pero aquí va a ir. Ajá. No, yo no puedo ya. Si me quería levantar, de todo lado nada. No, ve, ya está debajo de todo. Sí, está muy debajo. Claro, que me llevo un olor por aquí. Ajá. ¿En serio? Ajá. ¿Hasta igual? Vamos, Katherine. ¿Cuál vamos ya los pocos? Hay que sembrarlos ya. Digamos cuáles. Vamos, Katherine. ¿Aquí es esto? ¿Por qué no, por poquito? Lo tengo bien. Algo así, ¿por qué no quitamos el cerco? Ajá, lo pueden quitar ahorita. ¿No? No, no, es para medida, ¿no? Ajá. Solo se clava, ahí se corta, aquí va, y amarra. ¿Y este? Porque con los hilos cortados, pues, está puerto. ¿A dónde va a jugar? Este quiero sacar, mira, este está bonito. ¿No le gusta a ver? No, a la otra. Este. Ahí. Por primero, está donde se va a hacer el primer falso. Me imagino. Está más alto, ¿eh? Tiene que ser más recto, Katherine. Ah, sí, está feo. Yo lo miraba recto de aquí, así, miren. Pues, y así continuamos este trabajo, haciendo este momento de compartir aquí un poquito de trabajo, para poder, este, preparar el predio para poder hacer nuevos, nuevos videos. Y esto, pues, este, es para cada vez darle más, más cambios, pues, a ese canal, así de que, muy bien, muchachos, y así continuamos, y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!